y hoy vamos a hablar del poder de la sangre yo creo que este es un tema es un tema tremendamente poderoso lo del poder de la sangre y Dios me ha estado hablando mucho de esto y yo pido amados míos que no solo sea un conocimiento verdad lo que vamos a adquirir esta noche sino que usted le pida al Espíritu de Dios que traiga una revelación a su corazón del poder que hay en la sangre porque hay un poder tremendo en la sangre vamos a bueno si es cierto que Dios declaró desde el principio que en la sangre está la vida y que no debería ser ingerida tomada o comida en la carne pero yo quiero agregar algo que quizás es una revelación personal no lo tome como doctrina pero yo creo que el primer derramamiento de sangre fue en el huerto del Edén lo creo lo recibo implícitamente aunque no lo dice textualmente pero si Dios tomó pieles de animales para cubrir al varón y a la mujer cuando los sacó del huerto de donde venían esas pieles tiene que haber habido un sacrificio de animal y por lo tanto tiene que haber habido un derramamiento de sangre y me atrevo a decir que ese animal era un cordero porque ejemplificaba la cobertura del cordero de Dios sobre nosotros entonces allí fue el primer derramamiento de sangre aunque no tenemos verdad una escritura que nos lo diga básicamente implícitamente pero en Génesis 9 del 4 al 6 dice pero carne con su vida que su sangre no comeréis porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre o sea Dios establece desde el principio desde el libro de Génesis de los orígenes que en la sangre está la vida Dios ha traído una revelación tan especial a mi vida sobre la sangre porque sabe nosotros decimos de su interior correrán ríos de agua viva y decimos es que en el interior del hombre está el espíritu y muchos dicen que es el abdomen, que es el vientre bueno yo recibí algo que donde está la vida está el espíritu pero que la vida está donde está la sangre es decir que donde quiera que la sangre llega a usted a los capilares, al dedito meñique, al más pequeño a los folículos pilosos donde está la sangre, allí está la vida y la vida está donde está el espíritu porque el espíritu es la vida de la persona entonces allí está la vida y está el espíritu donde está la sangre en el antiguo testamento Levítico 3.17 pero aún antes de esto quiero decirle cuando usted lee todavía en Génesis no lo puse aquí porque son demasiadas escrituras pero creo que este es un dato importante cuando llega el arca de Noé al monte Ararat y entonces salen del arca los primeros, los animales que fueron salvados por agua y Noé y toda su familia Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras Dios por primera vez le ordena al hombre o le dice o le permite al hombre que puede comer animales quiero que recuerde que cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén solamente le dijo que podía comer de todo árbol, toda planta que tuviera semilla, que tuviera fruto que fuera verde, que fuera agradable para comer o sea, en otras palabras aún el aparato digestivo del ser humano era hecho para que fuera vegetariano no para que fuera carnívoro pero después del diluvio cuando el arca de Noé, ¿verdad? finalmente llega a monte Ararat recuerde que se había perdido la vegetación apenas estaba empezando a salir de nuevo las hojitas verdes por eso es que cuando Noé envía la palomita y finalmente regresa con una ramita de olivo en el pico entonces ya es señal de que ya hay árboles otra vez pero pareciera que se extinguieron las verduras, los vegetales eso es lo que yo puedo captar y entonces Dios le permite al hombre que comience a comer animales ahí lo dice, usted lo puede buscar en Génesis pero allí le da la prohibición a esa nueva familia a Sem-Kamihafet y sus descendientes Dios les prohíbe comer la carne con su sangre o sea allí les permite comer animales pero les dice que no lo coman con su sangre así es que esto es muy importante cuando yo estaba recién vine al Señor recuerdo un día que yo le dije al Señor que yo me enfermaba mucho que padecía de amigdalitis que tenía anteriormente ¿no? en el pasado y entonces yo vi literalmente en visión como el Señor me cambió la sangre y me puso la sangre de Cristo yo pude percibir una transfusión literal de la sangre del Cordero yo creo que esa revelación nos es necesaria para saber que es lo que circula dentro de nosotros sabe amados cuando a veces yo oigo verdad que cuando están hablando personas que no son vamos a decir profesionales del Evangelio como los llaman sino personas laicas y dicen somos personas comunes y corrientes algo me golpea mi corazón porque ninguno que es lavado con la sangre del Cordero es común y corriente dejamos de ser comunes y dejamos de ser corrientes para ser especiales porque el especial vive en nosotros porque su sangre nos ha limpiado nos ha liberado somos hijos de un gran rey y esto es un misterio los genes de él están en nosotros y entonces Levítico 3.17 estatuto perpetuo será por vuestras edades dondequiera que habitéis que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis o sea lo que Dios está impidiendo o está prohibiendo es que se coma la sangre Levítico 19.26 no comeréis cosa alguna con sangre no seréis agoreros ni adivinos me llama la atención que va a la par el ser agorero el ser adivino la brujería la hechicería va a la par con comer sangre o beber sangre Levítico 17.26 del 10 al 14 está todas las prohibiciones de comer la sangre no lo voy a leer lo tiene usted allí en su folleto espero que tenga el folleto tomemos la tierra porque si leemos cada uno quizás no vamos a terminar y no vamos a llegar al punto pero esto es nada más para poner un fundamento de que Dios está prohibiendo que se coma la sangre Deuteronomio 12.16 dice solamente que sangre no comeréis sobre la tierra la derramaréis como agua esto indirectamente nos está hablando también de cuando usted por ejemplo va a comerse una gallina cosas tan comunes como esas verdad que que las vemos aquí en nuestra cultura que le dicen anda matame una gallina vamos que voy a hacer sopa hoy y entonces cuál era la manera que comúnmente lo hacían agarraban y le retorcían el pescuezo y entonces la sangre quedaba coagulada en el cuerpo del animal eso está prohibido lo que está diciendo es que se decapite o se corte y que se deje caer derramar la sangre en la tierra y hasta que el animal está desangrado entonces se puede comer esa carne sin la sangre y de hecho hay una diferencia en la carne cuando usted la come con el animal ha sido así matado de esa manera que ahogado que cuando es cortado y es desangrado la carne de uno está morada la otra no una está dura y la otra no hermano Oscar sabe que nos cuente si trabajé con pollo bastante tiempo el proceso industrial solo para que tengan por lo menos con el pollo para que tengan tranquilidad si se le da un pequeño choque eléctrico como unos no recuerdo si son 12 voltios y queda un poquito pero luego si pasan por unas máquinas degolladoras y pasan a un canal de desangrado entonces para que esté tranquilo el pollo que usted consume se mata bíblicamente si también en Israel verdad los rabinos determinan como tienen que matarse las aves los animales y hay rabinos ahí determinando que lo hicieron bien para que sea calidad kosher verdad entonces el pollo que comemos en Honduras hermanos es matado bíblicamente Deuteronomio 12 23 al 25 solamente que te mantenga firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne no la comerás en tierra la derramarás como agua no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieras lo recto ante los ojos de Jehová es bien tremendo parece algo muy sencillo pero para Dios es muy importante primera de Samuel 14 32 34 y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre y le dieron aviso a Saúl diciendo el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre y él dijo vosotros vosotros habéis prevaricado rodadme ahora acá una piedra grande además dijo Saúl esparcidos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlos aquí y comed y no peguéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre esto me da a entender que como que el pueblo de Israel tenía una afición por comerse la carne con la sangre y aquí el rey Saúl tuvo que prácticamente enseñarles cómo tenían que comerse la carne y también tuvo que corregirlos verdad para que lo hicieran correctamente a la manera bíblica en el mismo testamento esto es ratificado hechos 15 19 20 por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre a mí estos versos siempre me han llamado mucho la atención hecho 21 25 también pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de los sacrificados los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación esto se refiere precisamente porque los apóstoles de ese tiempo y particularmente Pedro y los que le seguían estaban insistiendo que aquellos gentiles o sea los romanos los efesios todos los colosenses que se convertían al cristianismo venían estos que todavía eran medio legalistas aunque hubiesen sido apóstoles del Señor ellos todavía eran legalistas en el sentido de que tenían una mezcla entre lo que era el judaísmo y lo que era la revelación del Espíritu Santo entonces pretendían que los gentiles que se convertían a Cristo empezaran a judaizar y que hicieran los rituales que ellos acostumbraban a hacer como la circuncisión como guardar el Shabbat y todo lo que hacía el judío entonces realmente no eran cristianos sino que los querían convertir al judaísmo entonces el apóstol Pablo tuvo que establecer y el concilio tuvieron que establecer que no se estuviera perturbando a los gentiles a los que antes eran gentiles y ahora venían al conocimiento del Señor Jesucristo habían solo tres cosas que tenían que guardar de las que estaban escritas en el antiguo pacto yo creo que esto les abre a ustedes una tremenda ventana de revelación amados míos porque hay algunos hoy día que dicen es que no hay que comer cerdo es que el conejo es animal inmundo que el antiguo pacto dijo y que ta 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 pero aquí está tan claro que el que no era judío y viene al Señor Jesucristo solamente hay tres cosas de las cuales tiene que guardarse fornicación de no comer lo sacrificado a los ídolos y de no comer carne sangre carne con su sangre de hecho esto incluye la moronga ¿verdad? ¿cuántos han comido morcilla o moronga? ¿no? en Puerto Rico eso es tremendo como comen morcilla moronga entonces espero que si usted comió pues ya se haya arrepentido pero la moronga la morcilla es pura sangre empaquetada hermanos lo entripa como chorizo y de boquita y de todo se la comen ¿verdad? entonces esto si es de verdad son tres cosas nada más que dicen que de las cuales tenemos que abstenernos todo lo demás ¿qué quiere decir esto hermanos? perdón que voy a mencionar esto siento que debo hacerlo esto incluye que si se pone velo o no se pone velo que si anda el pelo largo o no lo anda todas esas cosas del antiguo pacto a los que eran gentiles ahora solo tres son las que tienen que cumplir de cuestiones culturales y tradiciones ¿verdad? porque eso del velo es una tradición judía porque para los israelitas el pelo es un símbolo sexual a la mujer judía ortodoxa solo su marido le ve el pelo por eso lo anda cubierto pero hoy día ¿verdad? se cree pues que se tiene que poner velo la mujer pero aquí me dice que solo son tres cosas de las cuales hay que abstenerse así es que el que tiene oídos ¿verdad? oiga bueno voy a mencionar las ceremonias del antiguo testamento donde se habla de la sangre no para que usted vaya a hacer las ceremonias porque ya dijimos que nada de esto tiene que guardar sino porque cada una de estas cosas en lo natural ejemplifica algo en lo espiritual por eso es importante que entendamos y tengamos la revelación todo lo que existió en el antiguo testamento tiene una razón de ser o sea era para una sombra y figura de lo que habría de venir y lo que luego vino es en el espíritu todo lo que es en lo natural para Israel geográfico es espiritual para nosotros la Israel de Dios entonces no desechamos lo que pasó pero tomamos lo espiritual que nos corresponde no lo natural por ejemplo si ellos celebraban el Shabbat para nosotros Cristo es nuestro Shabbat y nuestro reposo Él es el día de reposo no es que usted ahora siendo creyente los sábados a las 6 de la tarde va a hacer la ceremonia y va a tomarse el vino y el pan porque eso no es para nosotros sino que el reposo del Señor un ejemplo pueden ser muchas cosas más y vamos a ver con lo de la sangre entonces una de las aplicaciones de la sangre de animales número uno lo usaban como ofrenda para expiación de los pecados una vez al año y vemos en Éxodo 30.10 y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones será muy santo a Jehová entonces una de las aplicaciones de la sangre de animales en las ceremonias del Antiguo Testamento es ofrenda para expiación aquí está Levítico 4 del 5 al 7 para mostrar también en las ceremonias para expiación dice y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión quise leer esta escritura en particular porque aquí hay algo bien poderoso que el Señor me estaba hablando los cuernos del altar eran las partes los extremos vamos a decir las esquinas del altar del incienso y para los israelitas en el tabernáculo este era un área muy sagrada era un área consagrada y como ven en la ceremonia se consagraba particularmente los cuernos del altar al rociar sangre sobre ellos entonces era un lugar de protección era un lugar de cobertura era un lugar que consideraban santo pero el Señor me hablaba en relación a los cuernos del altar cuando Salomón fue puesto como rey que entró en la mula y que hicieron toda la algarabía etcétera que de hecho esto también tipifica cuando Jesús entró a Jerusalén en el pollino verdad pero dice que hubo bueno si ustedes recuerdan David tenía otros hijos que también aspiraban al trono pero no fueron ellos sino Salomón y uno de ellos pues era Absalón pero el otro de ellos era Adonías Adonías era hijo de David y quería estar en el trono y entonces cuando Salomón entra como rey Adonías dicen que corrió al templo y se agarró de los cuernos del altar porque tenía temor pero entonces entró Salomón y le dijeron verdad Adonías no quiere venir está ahí agarrado de los cuernos del altar ahora me dite usted porque Adonías estaba agarrado de los cuernos del altar porque él sentía que ese era el lugar de protección de cobertura por causa de que estaban rociados con la sangre entonces consideraban que era un lugar sagrado como quien dice aquí cubierto con la sangre no me va a poder hacer nada el rey eso era prácticamente se estaba refugiando en la cobertura de la sangre pero entonces entró Salomón y dijo bueno vamos a ver si es un hombre en el cual hay bien y no hay pecado y no tiene ningún problema ni un pelo de su cabeza le voy a tocar pero si en él encontrara pecado morirá y entonces entró Salomón y se dio cuenta que Adonías era un hombre recto y le dijo bájate de ahí no tengas temor ya está bien y vete pero inmediatamente después llega Joab a escena pero Joab había cometido un doble asesinato un pecado tremendo y es que sin el consentimiento de su amo de su rey que era David anteriormente Joab era sobrino de David era hijo de una hermana de Sarvia hermana de David y entonces Joab aunque había sido capitán del ejército de David él había matado a Abner sin consentimiento de su amo de su rey y había matado a Amasa verdad que era su primo también y sin consentimiento del rey entonces Joab también hizo lo mismo que había hecho Adonías y salió corriendo y se agarró de los cuernos del altar queriendo protegerse dijo no ahí hay cobertura me voy a proteger igual que que hizo Adonías pero yo quiero leerle algo en relación a esto de los cuernos del altar y de la protección y yo estoy seguro que Dios le va a hablar a través de esto porque dije que todo lo del antiguo pacto es sombra y figura de lo que habría de venir dice en primera de reyes capítulo 2 vamos a leer del verso 30 y entró Benahía al tabernáculo de Jehová y le dijo el rey ha dicho que salgas aquí está hablando de Joab y él dijo no sino que aquí moriré y Benahía volvió con esta respuesta al rey diciendo así dijo Joab y así me respondió y el rey le dijo haz como él ha dicho mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada a Abner hijo de Ner general del ejército de Israel y a Masa hijo de Jeter general del ejército de Judá verso 33 la sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová lo que quiero que vea y entonces Benahía muy bien mandado verdad yo creo que estaba esperando este chance subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto que quiero decirle con esto amados míos vemos dos casos dos ejemplos los dos fueron a refugiarse agarrados de los cuernos del altar porque allí estaba la cobertura de la sangre era lugar santo y sagrado pero en uno no se encontró pecado y lo dejaron ir libre en el otro había pecado arremetieron contra él y lo mataron aún agarrados de los cuernos del altar y aún estando presente la sangre del cordero que quiero decirle con esto la sangre del cordero es protección sobre nuestras vidas pero al igual que hablábamos del nombre que el nombre es un respaldo al que anda en el carácter la sangre es cobertura cuando tú andas en integridad y caminas como el cordero camina si no aunque tú digas me cubro con la sangre de Cristo aunque tú digas estoy cubierto con la sangre de Cristo pero si hay pecado en tu vida aunque te agarre de los cuernos del altar aún allí morirás es tremendo es cobertura y protección para el que está en rectitud para el que anda como el Señor anda entonces hay un poder en la sangre pero siempre es un poder que respalda al poder que está dentro Levítico 16 14 tomaré luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio esta escritura solamente nos sirve para establecer que Jesús fue el chivo expiatorio nuestro o sea nosotros éramos los que teníamos que morir pero él murió por nosotros él llevó nuestro pecado él fue el que hizo la expiación y la remisión de nuestros pecados y dice que la sangre la llevó detrás del velo adentro él fue el que rasgó el velo para que el poder de su sangre nos hiciera llegar a este lugar santísimo más allá de donde el velo nos separaba y también Levítico 17 11 porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona está hablando del mismo sacerdote que presentaba por expiación la sangre de los animales por todo el pueblo la segunda razón la primera verdad era como ofrenda por expiación y la segunda razón por la cual se usaba la sangre era como protección contra el exterminador la sangre de la expiación ofrecida previo a la pascua era aplicada con hisopo sobre los postes de la casa y sobre el dintel y esta era señal de que eran pueblo de Dios para que cuando pasara el exterminador lo reconociera y no lo destruyera éxodo 12 7 y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer o sea en donde habrían de comer el cordero pascual el cordero que viene a representar a Cristo ahora que significa el que sea aplicado con hisopo la sangre sobre los postes de la casa y sobre el dintel que es lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios hay una señal la gente que está lavada con la sangre del cordero la gente que ha comido el cordero porque el cordero es Cristo el cordero pascual es Cristo él es nuestra pascua es celebrada por nosotros pero así como en aquel tiempo con hisopo hisopo no es el que se usa hoy para limpiar los oídos verdad era una ramita que la metían y entonces le hacían así y el poner el aplicar con hisopo la sangre rociarla sobre los dinteles de las casas o de las puertas representa el sacrificio de Cristo que nos roció fuimos rociados con su sangre para cobertura para protección pero sobre todo para ser identificados sabe que el exterminador cuando viene el devorador cuando viene él reconoce la señal de la sangre sobre aquellos que son de Cristo y no osa tocarle el maligno no le toca cuando reconoce la sangre de Cristo que le ha rociado en una ocasión nos contaba la hermana Isabel de Cartín algo que ocurrió en Costa Rica entraron unos unos ladrones a la casa de unos creyentes unos cristianos y estaba la hija una muchacha joven en su recámara y los padres estaban en la suya y aquellos hombres venían con machetes venían venían con todo ¿verdad? dispuestos a a violar y a matar y a todo y dice que cuando los señores los jefes de casa los padres escucharon ellos proclamaron y declararon la sangre de Cristo y entonces cuando estos hombres vinieron con machetes y entraron a la habitación de la muchacha empezaron a gritar y salieron corriendo estaban como locos y decían que vieron a la muchacha llena de sangre de la cabeza a los pies y ellos salieron huyendo pero era que Dios materializó la declaración de sus padres de la cobertura de la sangre del cordero para que nadie le tocara hay un poder hay un poder tremendo que no podemos nosotros ni siquiera captar del poder que hay en la sangre del Cristo la sangre del cordero y espero que todas nuestras casas estén cubiertas en sus dinteles con la sangre del cordero éxodo 13 22 23 y tomado un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y un tad del dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre aquí vemos que era el Señor quien mandó al heridor o al destructor pero el mismo mandó a los suyos que pusieran señal para que el exterminador reconociera quienes eran suyos y no les tocara ¿qué quiere decir esto? yo sé que de este tiempo hay aún algunas quizá enfermedades que son juicio para la humanidad pero aquellos que están con la señal de la sangre en sus frentes no serán tocados aún por esas enfermedades que pueden ser juicio para la humanidad una de ellas yo diría el SIDA pueden ser muchas más la tercera razón por la cual se usaba la sangre era para expiar los pecados de omisión una cosa es pecado voluntario y otra cosa es pecado de omisión la escritura dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado un pecado de omisión es aquello que usted sabe que tiene que hacer pero que no lo hizo o se le olvidó o lo omitió o sea es un pecado que usted no lo hizo con premeditación alevosía ventaja y nocturnidad sino que sencillamente pecó en el en el transcurso del asunto verdad entonces estos pecados también tienen expiación dice el séptimo día del primer mes para aquellos que habían pecado por error o por engaño se hacía expiación para la casa habiendo tomado desde el primer día del mismo mes un becerro sin defecto para purificar el santuario el sacerdote tomaba de la sangre de la expiación y ponía sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar sobre los postes de las puertas del atrio interior también podríamos decir pecados por ignorancia hay cosas que nosotros pecamos ignorantemente verdad pero como dicen que el que ignorantemente peca ignorantemente se condena entonces hay que hacer uso de la sangre del cordero para que seamos limpiados de los pecados hechos por ignorancia o por omisión o sea que no hay salvación pero si la sangre de Cristo puede limpiarnos aún de esos pecados siempre estamos con este tema y es aquí el 45 19 al 20 y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar sobre los postes de las puertas del atrio interior así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño y harás expiación por la casa esto solo confirma lo que anteriormente vimos en hebreos 9 7 dice pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo este es el verso en el nuevo pacto que confirma una verdad una realidad espiritual que está fundamentada en algo que era sombra y figura en el antiguo testamento o sea en el nuevo pacto se llaman pecados de ignorancia los que antes se llamaban por engaño o por error la cuarta aplicación de la sangre como holocausto ofrenda de ganado vacuno y ovejuno por expiación propia entendemos por holocausto todos saben lo que es un holocausto es una ofrenda total de la víctima sobre el altar o lo que llamaríamos una ofrenda del todo quemada habían ofrendas que sencillamente era el sacrificio y el derramamiento de la sangre pero un holocausto era cuando además de sacrificar la víctima se ponía sobre la leña del altar o el fuego del altar hasta que era consumido totalmente si usted quiere saber lo que eso significa hoy día es cuando usted permite que el fuego del Espíritu Santo queme toda la grosura y que no quede nada de lo suyo sino solamente la ofrenda de lo divino para el Señor ese es un holocausto una ofrenda del todo quemada todo todo lo que es mío se queme cuando usted mete todo lo que es orgánico lo que es natural lo que es carnal al fuego todo se va a quemar y lo único que queda que es lo que no se quema es el oro o sea la naturaleza divina eso es un holocausto no es una ofrenda media sino que es una ofrenda total completa de todo de todo químese todo químese todo lo que no te agrada Señor y yo quiero darte solo lo que a ti te agrada ¿verdad? y entonces los sacerdotes ofrecían la sangre la rociaban alrededor sobre el altar que estaba la puerta del tabernáculo después el resto del animal era después de ser lavado era quemado con sus vísceras sobre la leña del altar debe de doler mucho que le quemen las vísceras ¿verdad hermano? Levítico 1 del 1 al 5 nada más es la cita bíblica de lo que le acabo de explicar muchas veces necesitamos que no sean quemadas las entrañas yo digo que las vísceras las entrañas es donde se anida la iniquidad y donde nace el pecado hermano algunos tienen mucha bilis le tiene que ser quemado el hígado para que no sean tan iracundos ¿verdad? otros tienen problemas en los riñones le tiene que ser quemado todo el aparato ginecológico para que no sean tan lasciviosos a todos nos tienen que quemar las entrañas los intestinos todo hermano ¿sabe que los órganos del cuerpo tienen que ver con los pecados? sí sí ya aquí ya lo sabemos entonces el Señor tiene que si nos exponemos al fuego hermano nos van a quemar las entrañas y nos va a doler pero va a ser necesario para ser purificados entonces la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo es importante que la sangre del sacrificio que se presentaba el Señor no se ofrecía junto con ninguna cosa leudada leudada es contaminada que tenía levadura tampoco tenía que dejar nada de la fiesta de la Pascua hasta la mañana siguiente dicen Éxodo 34 25 no ofrecerás cosas leudadas junto con la sangre de mi sacrificio ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua esto lo vamos a ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento pero para anticiparle algo usted ¿por qué cree que bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz después del mediodía? para que no fuera dejado para el día siguiente porque será la instrucción respecto al Cordero Pascual ¿qué quiere decir que no lo comerás con nada leudado? que vamos a tener la doctrina pura de Cristo que no sea adulterada con ninguna doctrina humana sino que comernos al Cordero pero Pascual sin adulteración sin leuda el número 5 para que usaban la sangre en el antiguo pacto como sello del pacto la sangre de Becerros que era ofrenda de paz que Moisés tomó y roció sobre el pueblo después de leer el libro del pacto mediante el cual se comprometían a obedecer todas las ordenanzas de Jehová o sea que después de que hacían un pacto con el Señor entonces ofrecían hacían ofrendas de paz con sangre de Becerros como un sello del pacto Éxodo 24 6 al 8 y Moisés tomó la mitad de la sangre la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo es aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas no le recuerda esto a la última cena es aquí la sangre del pacto que por vosotros será derramada sabe quiero decirle algo cada vez que hablamos de la sangre hay manifestaciones de liberación y algunos en este momento se están durmiendo tienen sueño a otros les están adormeciendo los miembros a otros les están pasando cosas por la cabeza entonces ahorita usted necesita como nunca aplicar la sangre de Cristo a su mente a su cuerpo a todo su ser si hay algo que el enemigo no quiere que usted escuche es que la sangre de Cristo tiene poder y va a tratar de adormecerle y espíritus se van a querer manifestar pero en el nombre de Jesús tendrán que ser sometidos al poder de la palabra y a la sangre del cordero con la cual fuimos rociados los que aquí estamos en el nombre de Jesús Hebreos 9 del 15 al 22 aquí estamos viendo el cumplimiento en el nuevo pacto así que por eso es mediador de un nuevo pacto Jesús ¿verdad? para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador si no hubiera habido muerte no hay herencia no hay testamento porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre imagínense si el pacto de Moisés fue instituido con sangre con mucha más razón el nuevo pacto porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata y sopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado es lo que acabamos de leer y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión quiero que vean que todos los utensilios de la casa de Jehová tienen que estar rociados con la sangre del cordero todos los utensilios de la casa de Jehová son consagrados son santos son benditos amado mío no permita que sus ministros de alabanza usen los instrumentos con que adoran a Dios para ir a dar serenatas para ir a cantar música del mundo todos los utensilios de Jehová son santos son consagrados son para él rociados con la sangre del cordero la sexta razón en la ceremonia de consagración de los sacerdotes la sangre de un becerro era puesto en los cuernos del altar y el resto era derramada al pie del altar cuando se consagraban los sacerdotes y lo podemos ver en éxodo 29 del 10 al 12 ya lo hemos leído no vamos a leerlo más pero para que vea que será la sexta aplicación de la sangre ahora si nosotros comparamos el uso de la sangre de animales que hubo en el viejo pacto con la sangre de Jesús en el nuevo pacto respectivamente nos damos cuenta que Jesús es la ofrenda por remisión de los pecados de una vez y para siempre así como antes se ofrecían becerros la sangre de Jesús es señal y protección contra el destructor cuando el enemigo pasa y ve la señal de la sangre en nosotros no puede destruirnos vamos a ver el uso de la sangre en el nuevo testamento como les dije Jesús el cordero no admite levadura de pecado ni de religión tampoco permitieron que su cuerpo muerto quedara en el madero para el día siguiente Jesucristo fue la ofrenda sobre el altar sobre el madero la leña del altar y fue quemada totalmente porque el fue de olor grato y agradable al padre el fue un holocausto una ofrenda del todo quemada todo su deseo toda su alma toda su humanidad fue quemada allí en el madero para ser ofrecido al padre él personalmente nos roció con su sangre como Moisés roció con la sangre cuando hizo el pacto porque él mismo es el cumplimiento de la ley la escritura nos dice en las cartas de Juan que si estamos en luz tenemos comunión unos con los otros y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado ahora yo quiero que usted observe que esa escritura dice dos requisitos una si estamos en luz dos si tenemos comunión los unos con los otros entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado o sea que hay una condición o una premisa la sangre de Cristo sigue estando activa la sangre de Cristo sigue siendo poderosa la sangre de Cristo tiene poder para limpiar para restaurar para sanar sigue siendo poderosa para proteger pero hay dos condiciones para que sea activado el poder de la sangre una que andemos en luz si usted no anda en luz es inactivo el poder de la sangre y dos que tengamos comunión los unos con nosotros si usted no tiene comunión con sus hermanos si usted tiene algo contra el hermano si usted está resentido por algo si usted está molesto con su autoridad si no hay la comunión unión común por el espíritu usted está anulando el poder de la sangre aunque la sangre en sí misma esté activa esto es muy importante porque el decir me cubro con la sangre de Cristo no es una fórmula mágica cada sacerdote consagrado para él tendrá la protección y autoridad de su sangre porque recuerde que la consagración de los sacerdotes era uno de los eventos en los cuales se usaba sangre ahora todos nosotros somos un real sacerdocio todos nosotros varones y mujeres lavados con la sangre del cordero somos real sacerdocio somos un linaje escogido somos sacerdotes todos y aprovecho para decir otra vez no es el varón el sacerdote de la casa Cristo es el sumo sacerdote y todos nosotros somos sacerdotes y hemos sido lavados con la sangre del cordero un niño desde que tiene edad para reconocer a Jesús como salvador es un sacerdote no hay límite de edad no hay límite de sexo porque Cristo vino para que ya no haya varón ni mujer esclavo ni libre barbaroniesita sino que somos uno en el nombre de Jesús vamos a ver los atributos de la sangre de Cristo por el derramamiento de la sangre de Jesús hubo salvación para los hombres voy a darle varias citas no voy a ir una por una usted las tiene en su libro voy a mencionarlas por el beneficio de los que van a obtener el cassette es primera de Corintios 10.16 Efesios 2.13 Hebreos 9.14 Hebreos 10.19 Primera de Pedro 1.2 Primera de Pedro 1.19 Primera de Juan 1.7 Apocalipsis 7.14 Apocalipsis 12.11 Mateo 26.28 Hebreos 12.24 todas estas citas bíblicas nos hablan de que por el derramamiento de la sangre de Jesús hubo remisión de los pecados tenemos suficientes versos para constatarlo Otro atributo de la sangre de Jesús es que por su sangre Jesús ganó a la iglesia podemos verlo en Hechos 20.28 Otro atributo que por la fe en la sangre de Jesús el Padre pasó por alto los pecados pasados Romanos 3.25 O sea que la sangre de Cristo es poderosa tiene atributos tremendos y necesitamos la revelación de todo lo que la sangre es Romanos 5.9 dice que en la sangre de Jesús somos justificados fue por el derramamiento de su sangre que se pagó la deuda que nosotros teníamos ser justificados quiere decir que Él pagó por nosotros el castigo que nos correspondía y ahora la justicia perfecta fue hecha sobre nosotros y cuando el Padre nos ve a nosotros nos ve cubiertos de la sangre del Cordero y nos ve con la misma naturaleza de su Hijo porque estamos escondidos en Él y la sangre de Cristo nos está cubriendo entonces Él detecta sabe cuando quieren saber la identidad de un bebé le hacen verdad exámenes del RH de los grupos de la sangre a través de la sangre detectan y determinan de quién es hijo o quién es el papá pues de la misma manera el Padre nos ve ve la sangre del Cordero el RH los grupos sanguíneos que Jesucristo tiene y dice es mi Hijo bendito Dios otro atributo de la sangre del Cordero de Cristo es que tenemos redención en su sangre puede verlo en Efesios 1.7 Hebreos 9.12 Apocalipsis 5.9 este es un estudio muy grande y muy profundo sería toda una escuela solo estudiar sobre la sangre del Cordero por la sangre de Jesús fuimos hechos cercanos Efesios 2.13 mediante la sangre de Cristo en la cruz se hizo la paz reconciliando consigo las cosas de los cielos y las de la tierra Colosenses 1.20 amados míos este es un misterio tremendo como lo que está arriba en los cielos y lo que está abajo en la tierra pudieron pasar a ser uno solo por el poder de la sangre Cristo vino a ser el vínculo el unió lo celestial lo espiritual con lo natural porque Él era todo Dios y todo hombre y con su sangre derramada unificó los dos ámbitos por eso usted cuando es rociado con la sangre del Cordero tiene la habilidad de cohabitar en los dos medios en los dos ambientes usted es espíritu y vive en la tierra usted puede andar en los dos mundos porque la sangre del Cordero le capacita la sangre del pacto eterno hizo de Jesús el gran pastor Hebreos 13.20 la Biblia nos habla durante todo el antiguo pacto del gran pastor de las ovejas que nos será dado un pastor que nos pastoreará con ciencia y con inteligencia no está hablando de los pastores terrenales está hablando de Jesucristo el gran pastor de las ovejas y Hebreos 13.20 nos dice que es precisamente la sangre del pacto que lo hizo a Él el gran pastor fuimos elegidos por Dios para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús primera de Pedro 1.2 y Hebreos 12.24 sabe usted lo tremendo de haber sido elegidos de antemano desde antes de la fundación del mundo para dos cosas importantes obedecer porque esa es la naturaleza de Cristo la obediencia y dos ser rociados por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir primera de Pedro 1.19 al 20 nosotros heredamos de nuestros padres la vana manera de vivir o sea nosotros heredamos a través de la iniquidad que se transmite por la placenta se transmite por el semen se transmite por la sangre pero la transfusión de la sangre del cordero nos rescató de esa vana manera de vivir que tenían nuestros padres terrenales que misterio tan grande amados fuimos lavados de nuestros pecados por su sangre apocalipsis 1.5 por su sangre vencemos al acusador de nuestros hermanos apocalipsis 12.11 quien es el acusador de los hermanos satanás pero cuando el diablo viene amados míos para acusarnos de algo lo único que puede pararse y que puede hacer defensa por nosotros y justicia es la sangre de Cristo que nos cubre porque es por la sangre del cordero y el poder de la palabra del testimonio que fueron vencidos la sangre es el sello del nuevo pacto porque la sangre es la vida y el nuevo pacto es la vida de él en nosotros el nuevo pacto solo puede ser sellado con la sangre del cordero nadie nadie puede decir yo estoy en el nuevo pacto nadie puede decir yo nací de nuevo nadie puede decir yo estoy viviendo una vida nueva si no ha sido rociado por la sangre del cordero y no ha recibido el poder de la sangre de Cristo amados míos entrar en comunión con el Señor es que yo le doy mi vida y él me da la suya y eso solo se hace a través del intercambio de la sangre es la única forma él remitió nuestra culpa o sea que nos rescató se llevó el pecado y nos reconcilió con el Padre por su sangre Mateo 26 28 Hebreos 9 14 y 15 Romanos 3 25 él nos convirtió en sacerdote del Altísimo por su sangre Apocalipsis 5 9 y del 1 al 10 Hebreos 6 19 al 20 Lucas 23 45 la sangre de Cristo nos cubre contra el exterminador y vence al dragón Hebreos 11 28 Apocalipsis 12 11 la sangre de Cristo nos limpia de pecados de omisión cometidos ya en Cristo primera de Juan 1 7 la sangre de Cristo esto para mí ha sido poderoso Hebreos 9 14 amados limpia nuestras conciencias de obras muertas yo he visto el poder de declarar esto sobre las personas que todavía tienen tormento por pecados del pasado el acusador viene contra ellos sienten culpabilidad o aún siguen caminando en los rudimentos de la religión y he visto el poder que hay cuando declaramos que la sangre de Cristo limpia sus conciencias aún de esas obras muertas he visto el fruto esto es poderosísimo Juan 6 56 56 debe ser vamos a ver pero si lo busca en su Biblia Juan 6 56 me ayuda a ver cual de los versos Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre que interesante verdad porque el Señor dijo que no nos comiéramos la carne con su sangre pero aquí no dice que nos comamos la carne con la sangre sino que dice que nos comamos la carne y nos bebamos la sangre que interesante y no tenéis vida en vosotros si no coméis si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo con él 53 al 56 por favor Juan 6 53 guión 56 por favor revise su folleto y si acaso ahí está equivocado le ruego que lo corrija no sé cómo estará allí está igual por favor corríjalo y vamos a anotarlo para hacer la corrección en los folletos futuros ahora esto amados míos es algo tremendamente poderoso que es beber su sangre entonces según esta escritura es un intercambio de vida es darle la vida a él y tomar la suya beber su sangre es que usted permanezca en sus palabras y su palabra permanezca en usted beber su sangre es hacer su voluntad cada día es vivir en la vida del resucitado día a día beber su sangre no está hablando solo de tomarse el juito de uva cuando hay santa cena eso es fácil pero beber su sangre para tener la vida verdadera es caminar en su voluntad y caminar en la vida de él es un intercambio de vida mucha gente dice yo estoy dispuesta a morir por él Dios no quiere que usted muera por él él quiere que usted viva por él muchos quieren morir pero no están dispuestos a vivir por él la vida para él y la vida de él en mí es un misterio yo oro que usted reciba revelación esta noche mientras duerme de lo que es beber la sangre del cordero Mateo 26 27 al 28 dice y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo beber de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados a mí siempre me ha llamado la atención que no dice que por todos es derramada sino por muchos para remisión de los pecados 1 Corintios 11 25 al 26 dice así mismo vamos a seguir con lo de la copa tomo también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace de esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga yo quiero decir algo aquí cuando usted está celebrando la Santa Cena no es correcto decir que esa es la sangre de Cristo porque no existe la transmutación de la materia sino que ese vino de uva representa la sangre de Cristo es un acto profético de hecho lo que usted hace en la Santa Cena usted está conmemorando algo que Jesús hizo está recordando el beber la sangre del Señor pero si usted ve todos los comentarios que el apóstol Pablo hace antes de cómo se debe de discernir el cuerpo qué hay que hacer antes de participar de la Santa Cena y mediten lo que significa discernir el cuerpo discernir el cuerpo quiere decir que usted sabe quién es del cuerpo y quién no es del cuerpo discernir el cuerpo es que usted reconozca quién es parte suya parte del cuerpo de Cristo cuando nosotros no discernimos el cuerpo y entonces participamos de la Santa Cena sin discernir el cuerpo muchos duermen y están enfermos otros hay mucha gente enferma en la iglesia porque participa de la Santa Cena sin discernir el cuerpo o sea que necesitamos discernir el cuerpo porque él dijo coman de ella todos coman del cuerpo cuando el Señor dice que coman no es sólo que se coma la galleta club social eso es fácil comerse el cuerpo es que yo me trago a mi hermano con todo y las entrañas es que yo me lo como enterito me lo trago porque mi hermano es el cuerpo es mucho más que lo que nosotros creemos que es un acto religioso de nada sirve beberse el jugo y la galletita club social si no estamos bebiéndonos la vida del resucitado y no estamos discerniendo quien es mi hermano quien es el cuerpo de Cristo eso es poderoso yo he visto milagros ocurrir en Santa Cena donde hay gente que es el cuerpo de Cristo he visto gente ser sanada he visto pactos de unidad he visto restauración de relaciones cuando la gente es sencilla sincera y genuina y está dispuesto a beberse la sangre del cordero y a comerse el cuerpo de Cristo hay un poder tremendo en la sangre del Señor Hechos 10 40 41 a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase está hablando de Jesús dice no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos aplique esa escritura para hoy día porque la palabra era del antiguo pacto del tiempo de Jesús y de ahora la era del Espíritu Santo aplíquela a su vida por favor nosotros somos los testigos que el Señor ordenó de antemano nosotros espero que hayamos comido y bebido con él yo espero que usted y yo comamos y bebamos con él porque a nosotros entonces nos será manifestado el poder de la resurrección como dice la escritura a los que comemos su cuerpo comemos con él comemos de su carne y bebemos de su sangre cuando estamos fluyendo en la vida eterna por el poder de su sangre porque ya dijimos que en la sangre está la vida tenemos la autoridad de pronunciar la cobertura el poder y el valor de su sangre si nosotros no andamos caminando en la vida del resucitado no tenemos el respaldo la autoridad para usar la declaración del poder de su sangre porque muchas veces cuando vamos a ministrar liberación le decimos al demonio por la sangre de Cristo en el nombre de la sangre del Cordero o declaro la sangre de Cristo pero si nosotros no estamos bebiendo su sangre no hay poder y autoridad en la declaración de la sangre del Cordero no pasa nada entonces es la sangre de Cristo la que vence al dragón la vida que hay en el poder de su sangre disipa toda muerte y hace retroceder al enemigo porque recuerden la sangre está la vida él lo que derramó fue su vida por nosotros él murió para que tuviéramos vida en abundancia él murió para que tuviéramos vida eterna lo que él nos dejó con su sangre fue vida y no muerte el derramamiento de la sangre de Jesús venció a Satanás fue por eso fue cuando derramó la sangre en la cruz del Calvario que Satanás fue vencido y exhibió públicamente a los principados y potestades pero ese poder que hay en la sangre sigue estando activo sigue operando no se perdió hace dos mil años sigue siendo rociada la sangre así es que bajo la guianza la dirección del Espíritu Santo nosotros podemos declarar la cobertura de la sangre de Cristo sobre un lugar o una persona dije y puse en negrías por la guianza del Espíritu Santo porque todo lo que se hace como un acto profético sobre un fundamento bíblico tiene que ser por revelación y por guianza del Espíritu Santo nunca debe convertirse en una doctrina nunca debe convertirse en una rutina nunca debe convertirse un dogma en una tradición porque entonces pierde su efectividad y su valor por ejemplo el hecho de que en determinado momento el Espíritu Santo nos dirija a ungir con aceite no quiere decir que cada vez que vamos a hacer un acto profético cada vez que vamos a consagrar una ciudad o un lugar vamos a estar ungiendo con aceite porque el aceite solamente es una representación gráfica o un simbolismo de la unción del Espíritu Santo hay gente que no ora por nadie si no se llenan las manos de aceite el aceite no tiene poder el poder es la unción del Espíritu Santo aunque no use aceite o use aceite de carro o use cualquier cosa eso no importa es un símbolo nada más lo mismo ocurre con la sangre de Cristo el poder que hay en la unción del Espíritu Santo es similar verdad es como el poder que hay en la sangre de Cristo pero eso no quiere decir que se va a llenar las manos de sangre de paloma ni de sangre de gato para ir a declarar la sangre de Cristo me explico sino que es el poder de la sangre del Cordero es algo espiritual vivimos en un mundo espiritual si hacemos algo natural tiene que ser solo por la dirección y la guianza del Espíritu Santo para establecer en el mundo natural una verdad espiritual pero no como una rutina no como una tradición no como un dogma porque entonces podemos hacer lo que hacen los brujos los hechiceros y los adivinos que para todo usan cosas naturales sobre las cuales hacen conjuros nosotros no tenemos necesidad de eso porque vivimos en un mundo espiritual y nuestro Dios es espíritu pero si Dios nos ordena hacer un acto profético haciendo uso de algo natural otra cosa quiero aprovechar en este momento porque ya solo me quedan una o dos clases con ustedes así que si no les digo ahora ya me callo para siempre cuando hablamos de elementos proféticos eso lo vamos a estudiar más en el módulo de los proféticos pero no quiere decir que usted va a poner una mesa con sal con vino con aceite con el elemento profético es todo lo que el Espíritu Santo le dice en ese momento que tiene a la mano con el cual usted puede hacer algo un acto profético pero no es que usted va a tener un altar de cosas que va a usar en determinado momento los profetas no necesitan eso el Espíritu Santo le puede decir con ese collar le haces tal cosa o te quitas la camisa o la capa o la pluma o me capta porque después creemos que es en los elementos o en las cosas que está el poder y no es así el poder está en Dios y en la obediencia a nuestro Dios y necesitamos romper y quitar esas escamas y romper ese tipo de religiosidades que está haciendo que la gente dude de lo profético o que la gente piense que somos brujos porque hacemos cosas similares a veces entonces necesitamos la dirección la revelación la guianza plena del Espíritu Santo de Dios para cada movimiento y para cada cosa que Él quiera que hagamos Él puede decirle que haga algo con el zapato que tiene puesto pero no es que usted tiene que andar cargando un matate de cosas para hacer los elementos que sean los elementos no es que hay gente que anda con una bolsa llena de cosas porque son los elementos no no es así y el Espíritu Santo en el momento le puede decir trae agua o hasta cosa o una fruta o qué sé yo ¿verdad? en determinado momento me invitaron a predicar a un lugar sobre lo profético y me pusieron en aprietos porque el pastor me dice ya le tengo todos los elementos ahí en el escenario para que haga el acto profético y yo santísimo y eran unos bananos verdes y yo dije ¿qué puedo hacer con eso? pero el hermano Oscar olvide si es un acto profético con unción y bajo guianza del Espíritu Santo que conste pero yo me sentí complicada cuando me dijeron ahí está eso tiene que hacer algo con eso no es así no es así es como el Espíritu de Dios le dirige a uno o sea hay tanta mala información hay tanta distorsión ni falta de enseñanza en cuanto a lo que es lo profético ¿verdad? que estamos queriendo vivir como en el antiguo pacto y peor todavía y no hemos entendido porque la revelación no ha venido muchos hablan el lenguaje hacen lo que otros dicen pero no tienen la revelación directa de cómo se hacen las cosas entonces por la guianza del Espíritu Santo podemos declarar la cobertura de la sangre de Cristo sobre un lugar o una persona bajo la guianza no como una rutina podemos proclamar limpieza de la conciencia de una persona por el poder de su sangre si el Señor nos dirige nos indica podemos descontaminar artículos u objetos mediante la aplicación espiritual de la sangre de Cristo si el Señor nos indica no como una persona no como una persona no como una persona de la sangre de la sangre Gracias por ver el video.